¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están discutiendo con ella, con algo que no le gustó, se ve que llegó tarde. Según dicen, ella llegaba a las 5 de la mañana y él la estaba esperando y ahí se armaba la discusión. Esto es este audio que vamos a compartir de manera completa en un ratito nada más, viste que van soltando además a cuenta gotas. Pero este puntualmente sucedió durante esos meses, sobre todo junio, julio, agosto te diría también de 2021, que son los meses críticos. El año 21 fue duro. Es el año, fíjate vos, paradójicamente, pierde el peronismo en las elecciones. Fabiola queda embarazada ese año, se anuncia el embarazo y es el año del golpe, de la trompada en el ojo. Bueno, por eso él es la culpa de todo, especialmente que pierde, porque pierde. Sí, sí, sí. Ves que va a tener culpa a ella porque él pierde. Él no hizo nada para ganar. Este puntualmente ocurre en el cuarto presidencial de la Quinta de Olivos, no en la Casa de Huéspedes. ¿Todavía ella no se había mudado? No se había mudado todavía. Pero fíjate vos que es un audio que parece empezado, como si ella en algún momento, a ella se le escucha, no se le escucha clara a Fabiola. No saben por qué podemos intuir posiblemente. Yo lo digo con respeto, yo no digo alcohólica, porque ella aclaró que se había volcado a la bebida porque tenía problemas en la casa. Eso pasa a veces, lamentablemente, pero eso se trata. Eso se trata. Si vos querés a una persona, en el lugar de Alberto, hay que mandarla a un lugar especialmente para tratar el problema, para que no avance. No está claro si tuvo que ver con eso, pero claramente, y está sentado y los dos lo admiten, es que estuvo haciendo un año de tratamiento en la clínica INECO de Manes. Debe ser. Un año. Debe ser. Hay que ver si tuvo que ver con esto también. Sí, seguramente. O cuestiones emocionales que ella no podía manejar. Pero esto del alcoholismo, de volcarse a la bebida, sí, lleva un tratamiento. Vamos a escuchar el audio. Bueno, bien fuerte que se escuche en el piso. Queremos escucharlo bien porque no lo escuchamos entero recién en la promo, en el avance. Vamos, vamos, vamos con el audio. Mira esa me tuve que bancar. Pero no me fui a acostar con ninguno. Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. Que Sandra, la coña de tu madre, debe ser una mierda de serie. Y cuando quiera ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda. Pero esa como la hace tu amiga. Pajaros. Toda la puta que se parió vos y toda tu tía. Siempre hiciste eso. Me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza. Sí, sí, quedate con ella, porra. Qué amenaza. Todas las personas que para vos eran una amenaza. No, no quedate con ella, boluda. Quedate con ella y está en la casa. ¿Por qué me tengo que quedar con ella? Yo simplemente hice. Sí, mi papá. ¿Qué comentario hice? ¿Tan mal te lo tomó? Bueno, la verdad que le patina la voz. Le va a estar patinando porque está llorando. Por eso digo, es cierto. Muy íntimo, como lo tenemos nosotros. Emocionalmente muy crítico. Bueno, esto es el aporte. Es un momento en el que... Y después, por supuesto, que también lo que vamos a contar, Carmen, es cuál es el aporte en realidad que hace la defensa de Alberto Fernández. Porque ayer aparecieron unas fotos de ella también. Claro, la defensa está buscando todo como para defenderlo. Sí, sí, te diría que es el momento en el cual están tirándose con todo. Acá están moviendo las fotos. Y además se dan cuenta, Carmen, que efectivamente que esto trascienda en los medios también tiene un impacto en la justicia. Estas fotos las aportó una famosa testigo B, que son los testigos que aportó Alberto Fernández, que no declararon todavía, pero sí iban a empezar a declarar pronto en los próximos días. Es la gente que estaba muy... Ayer lo contó Mercedes Ninsi. ¿Te acuerdas? Gente que era niñera. Pero declaran en una escribanía. En una escribanía. Pero ¿es válido eso? Sí, lo aportan a la causa, pero después es el fiscal Ramiro González, el juez... Tienen que volver a declarar. Exactamente, el que la llama a declarar a todas estas personas y dice, bueno... Y no tiene que contradecirse nada. No tiene que contradecirse, tiene que ratificar esto. Pero fíjate vos las fotos que aportan, ¿no? Con Fabiola se la ve... En esta no se ve con tanta claridad. Se la ve, parecía un cigarrillo nada más, ¿no? Sumando, sí. Acá hay un par de copas, una botella de champán, parece, sí. Acá también en primer plano, una botella de agua, una copa. Bueno, qué sé yo, ¿cuántas veces nosotros estuvimos en la... Mirá, no importa. Con una copa del champán. Además, ella admitió, abiertamente hay una admisión. Ahora, si esa admisión de que ella tenía problemas con el alcohol lleva a que se autolesionó, se golpeó sola, provocó que a Alberto le viniera a pegar una trompada, eso es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Bueno, eso digo. Qué bien que lo dijo ella en el reportaje, ¿no? Sí. En el reportaje lo dijo. Sí, sí, sí. Que se había volcado a... ¿Lo podemos escuchar otra vez? El audio porque... El audio de recién. Sí, el audio de recién. Si se puede, yo pido de golpe. Es una parte, además. Tenemos mucho más para compartir, Carmen. Sí, claro. Esta es la primera partecita de lo que trascendió. Pero quiero volverlo a escuchar porque se escucha a una Fabiola, no sé si angustiada o qué, pero rara, la voz. A ver, lo escuchamos. ¡Ah! ¡Qué poligresa! Me tuve que bancar. Pero no me fui a acostar con ninguno. Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. Que Sandra, la coña de tu madre, debe ser una mierda de serie. Y cuando quiera ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda. Que no es como la hace tu amiga. ¡Bajaros! ¡Hala la puta que se parió, vos! Y toda tu cría, boda. Siempre hiciste eso. Me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza. ¡Ah, sí, quédate con ella, porra! ¡Qué amenaza! ¿Todas las personas que para vos eran una amenaza? ¡No, no, quédate con ella, boluda! ¡Quédate con ella y está mentada! ¿Por qué me toquedate con ella? Yo simplemente hice... ¡Qué comentario! Y si tan mal te lo tomó... Bueno, bueno, a él también le patina un poquito. Sí, fíjate Carmen cuando ella dice las personas que para vos eran una amenaza. ¿En qué sentido? ¿Amenaza respecto del poder? Eso suena raro, no creo que tenga que ver con eso. Tiene que ver con que... No sé si sería una amenaza... Para la pareja, me parece. Claro, para la pareja. Viste que hay gente muy celosa que no quiere que tengas amigos, tus amigos... Viejos ya desaparecen de tu vida. Todo, viste, sacan... Pasa mucho eso. Niñera, empleada, todo. Cuando empieza eso, hay que empezar a ver... Exacto. La relación no está bien. No está bien. Pues supone que vos tenís a una persona con todo lo que venía de esa persona también, ¿no? Claro. ¿La mesa quiere decir algo?